Saludos amigos del YouTube interesados en el mundo de la psicología Si, solo aquí, estaré regalando más de 1500 libros de psicología Jajajajaja, espera, ¿lo dices en serio? Déjame reír más fuerte Jajajajaja Dentro de ellos temas como Adicciones Deportes Sexualidad Grafología Entrevista Estimulación temprana Autoestima Depresión Duelo Terapia de pareja Liderazgo Organizacional Terapia cognitivo-conductual Criminología Lenguaje corporal Gestal Estimulación temprana Y muchos más ¿De dónde estás sacando tu información? ¿Cuáles son tus fuentes? Para el curso, la formación o la universidad Entonces comenzamos ¿En qué consiste el juego? No lo sé, tú dime ¿En qué les enviaré los libros que me pidan en los comentarios? ¿Cómo? ¡No se olviden! Si te interesa, dale en suscribirse Para estar atentos a más regalos de psicología Número 1 Se dirigen a la descripción y descarguen el listado de libros de psicología totalmente gratis Yo ya lo tengo aquí, le das un doble clic Y... Ya Es raro, pero a la vez, maravilloso Número 2 Muy bien Ese paso es para ver el listado de libros de psicología Tenemos la antología Ustedes van a escribir el título en los comentarios Y al costado escriben su correo electrónico Yo se los voy a enviar inmediatamente Lo reviso Eso no me lo esperaba Entonces, aquí tenemos Estaciones ecológicas Por ejemplo, ¿no? Estoy interesado en... A ver... Grafología Entonces, escribo Paulina Mariana, grafología de la firma Y al costado de mi correo JohnDelacruzQ.gmail.com Nada más Estoy interesado en el emoji corporal El emoji de los gestos Escribo El emoji de los gestos Flora Davis Y al costado Mi Gmail Estoy interesado... Pues voy a hacer mi tesis Estoy interesado en metodología de investigación Escribo Estoy interesado En todos los tomos de... De Freud ¿No? También Están todos completos Pero no escriban todos los tomos Sino tres libros Y escriben en los comentarios En el caso de que se suscriban Van a escribir tres libros Hay también un documental Están completos Mira De sexualidad Ahora sí, dinero chido Escolgí las adicciones También Educativa Para esa área tan bonita Del aprendizaje Tenemos también Wow Forense En general Para los que sean de la universidad Comenzando Positiva Esto bastante que quieren Sobre psicología positiva Aquí está Psicología social también Sucraria Autoestima Autoestima También tenemos Talleres Hay talleres Pareja Todo completo Walter Rizzo Están de la universidad Están de la universidad Skiner Igoski Todas teorías cognitivas Completas Intervención TV familiar PERS Todas las terapias Están de la universidad Transaccional Organizacional También tenemos Tomos Cuantos libros Sistémica Escopatologías Tierra narrativa Tierra 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 Me impacta Wow Muy bien Escriben solamente En los comentarios El nombre Del libro Y al costado Su correo Muy bien Número 3 Escriben en la caja De comentarios El nombre del libro Que eligieron Más su correo Recuerden que Solo un libro Y si deseas que sean No uno Dos Sino tres Tres Libros de psicología Esa es una excelente pregunta Entonces dale click En la campanita Y en suscribirse Atención Estaré subiendo más videos Con más regalos Soy fan de este hombre Ah En caso te interesen Más libros de psicología No 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 Bueno Sí Escribir Más comentarios Siempre y cuando Sean mínimos Después de dos comentarios Distintos al tuyo Inmediatamente revise Los comentarios Estaré enviándole Los libros A su correos Atención En caso Lleguemos Solamente los 10k Les estaré enviando A todos Sus correos Todos los libros Y todos los T's Que ustedes Están viendo Puta Que ofertón Eso sería Todo Adiós 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 Gracias por ver el video